En algún lugar en la Antártida, un par de hombres se encuentran caminando por la nieve Y uno de ellos le pregunta a Lazarus sobre su deporte favorito Ya que hay dos tipos de personas en el mundo Aquellas que les gusta el béisbol y otros que les gusta el fútbol Le dice que a los fans del fútbol les gusta que no es solo hombre contra hombre Equipo contra equipo, tienen que desafiar a los elementos Si llueve, juegan, si neva, juegan Incluso si hay una tormenta, deben jugar Entonces a él no le gusta el fútbol No quiere estar afuera cuando llueve, graniza y mucho menos cuando neva Por lo que más le vale que haya una muy buena razón para que lo haya llevado hasta allá Le pregunta si siempre trata así a sus inversionistas Va a morir de neumonía antes de llegar a ver ese asunto suyo Pero debe tener paciencia, ya casi llegan Le está pidiendo invertir dos y medio millones de dólares para lo que sea que esté haciendo ahí Es demasiado, incluso para él Pero no estuvieran ahí si hubiera sabido que no tendría ese dinero Ese no es el punto, sino que lleva a su potencial socio a un lugar donde la nieve le llega hasta las rodillas En medio de la Antártida Y le pregunta si puede darle dos y medio millones de dólares Parece un mal negocio Y le pregunta si le está poniendo atención Lázaro se molesta Y le pregunta si ha terminado Y lo ha hecho Está cansado de escuchar sus quejas Es su turno de hablar Entonces le pregunta si cree en las segundas oportunidades Porque él sí Siempre hay segundas oportunidades Si sabe mirar bien Esa operación que está llevando a cabo Se trata de segundas oportunidades Y no están muy lejos Entonces le cuenta una historia al señor Ratzenberg Hace mucho tiempo existió una raza de poderosos guerreros Gladiadores, si quiere Que cayeron desde más allá del cielo Y se estrellaron en la tierra Estos gladiadores eran más grandes y fuertes Que cualquier cosa conocida por los humanos Podían levantar cosas que los aplastarían Se movían más rápido que sus autos de carreras Algunos de ellos incluso podían volar Los sensores indican que el objetivo Está a 25 pies debajo del suelo Han excavado por 8 horas Ya deberían haber llegado Lázaro continúa la historia Diciendo que la fuerza, velocidad y el vuelo No eran sus grandes poderes Esos gladiadores tenían otro poder Que los hacía superiores a cualquier cosa Podían cambiar de forma Podían transformarse Han llegado Pero deben perforar con un láser Han hecho contacto Entonces Lazarus le pide imaginar Lo maravilloso que hubiera sido Poder comunicarse con estos gladiadores Enviados del cielo Interactuar con ellos Incluso formar alianzas Está seguro que mucha gente importante De altos rangos Habrían deseado tener la oportunidad De aliarse con tales guerreros Con tal poder a su lado Las posibilidades serían ilimitadas Sin embargo El señor Ratzenberg sigue sin entender Pero pronto lo hará Y agradece a Dios Por las segundas oportunidades En una selva en Sudamérica 342 AM Dos hombres están patrullando un campamento Odian eso Pero deben hacerlo No pueden encender ninguna luz Porque revelaría su ubicación Pero lo hará rápido Quiere fumar Mientras tanto debe orinar Y comienzan a bromear Cleveland, Ohio Antes de irse No debe olvidar su casco Daniel le ha puesto su nombre en él Para que no lo pierda Spike no sabría qué hacer sin su hijo Y le pregunta Si planea ir a la escuela en pijama Pero algo anda mal Tienen compañía El general le da los buenos días Y le pregunta si puede pasar Pero Spike no tiene el hábito De dejar entrar a extraños a su hogar Entonces se presenta Es el general Halo Jefe de una subdivisión militar A cargo del desarrollo De tecnología para la guerra Y aquel otro es su amigo Lou Entonces Ahora que ya no son extraños Pueden pasar Y Spike no tiene otra opción Entonces le pide a Daniel Que suba las escaleras El general le dice Que tal vez deban sentarse Y tomar algo de café Pero Spike debe ir a trabajar Sin embargo Ya se han hecho cargo de todo Le han dado un permiso de ausencia Su pago no se verá afectado Spike no sabe lo que está pasando Entonces Le pide tomar una taza de café Spike es un hombre muy popular Varios en su división Están ansiosos por hablar con él Lo que significa Que ha sido convocado Para acompañarlo A los cuarteles del gobierno Ha sido convocado Por una persona A la que no puede negarse La DTG Es una división Ultra secreta Y autónoma No responde a nadie Está hablando de él Un asunto global De seguridad Ha llamado su atención Y creen que Spike Tiene información valiosa Que puede ser de utilidad Entonces Le pregunta ¿Qué pasa si rechaza la oferta? Sin embargo No hay oferta No está preguntando Territorios al noroeste Canadá Ya casi llegan Le dice Lazarus Al señor Bishop Quien No es la persona Más popular del mundo Sus intenciones políticas Han sido mal interpretadas Es un luchador de la libertad Y para estar en un jeep Con una bolsa en su cabeza Dirigiéndose A quien sabe dónde No es la mejor De las situaciones Si sus colegas No lo hubieran recomendado Nunca hubiera pisado el avión El secreto Es lo que le ha permitido Llevar a cabo Esa operación Así que Entenderá su falta de empatía Por su situación Bishop Cree que si así trata A sus potenciales clientes Debe tener Una cubeta de oro Al final del arco iris Pero El producto Habla por sí mismo Y Bishop Ha escuchado cosas tan buenas Que le es difícil creerlas Está ahí Para verlas Con sus propios ojos Y si son ciertas Estarán haciendo negocios Muy pronto Sin embargo Nunca compra mercancía Sin revisar la etiqueta Primero Han llegado Continuarán El resto de camino a pie En unos minutos Sus preocupaciones Se desvanecerán Bishop Le pregunta Si no le preocupa Que lo hayan seguido Sin embargo Tiene la suficiente protección Para cuidar sus huellas La guerra Ha estado En gran parte De la vida de Bishop A donde quiera que va Lo sigue Y ha guiado A muchos soldados A su muerte Pero también A algunas victorias Que han sido pocas Como líder Su historial Está muy lejos De ser sobresaliente Bishop le pregunta Si ha ido hasta allá Para ser insultado Pero no es así Es para que entienda Por qué ha perdido Y ha sido Porque sus soldados Cargan armas Cargan armas Pero ellos No son armas Bishop No entiende De lo que habla Lazarus Ha visto el futuro De la guerra Ha visto su evolución Y le pide Imaginar un soldado Que sea el arma perfecta Un soldado Que no necesite Cargar un arma Porque él mismo Es un arma O mejor aún Algo más poderoso Un soldado Sin la debilidad De su humanidad Porque no tiene Un soldado Con la habilidad De transformarse A voluntad De guerrero a arma Y viceversa En un parpadeo Esa es la evolución De la guerra Han llegado Y le pregunta Si está listo Para ver La cubeta de oro Washington El pentágono Están listos Para atender Al señor Witwicky Un hombre Le dice Que tenga cuidado Nada es lo que parece En ese lugar Cada palabra Significa algo más Y nada A la vez Siempre hay más De lo que el ojo ve Ya le han dicho Antes a Larry Que deje de molestar A los visitantes Y le dice a Spike Que no le haga caso Le dan la bienvenida A los cuarteles De la DTG Donde no hay nada Que sus satélites No puedan ver Entonces Le pregunta Por su hermano Buster Ya que No muchos tomaron bien La tragedia del 99 Y su hermano Estaba muy mal Lo recuerda Por el funeral Estaba hecho Un desastre Y Spike Le dice Que todos lo están Su padre Era un buen hombre Nadie a bordo De esa nave Merecía morir De esa forma Fue una tragedia La intención Del general No era solo Abrir viejas heridas Es solo Que esa tragedia Es una gran razón Por la que están allí Como sabe El viaje del 99 Iba a ser Un evento revolucionario Para la humanidad Por primera vez Los humanos Iban a tener La oportunidad De estudiar vida inteligente En otro planeta La vida de esos seres Llamados Transformers Harían que su tripulación Llegaran a Cybertron No hay manera De describir Los avances Que tendrían Para entonces Pero no lo lograron Todos en esa nave Fueron aniquilados Todos lo saben Entonces Pide mostrar la imagen Fue tomada Por uno de sus satélites Anoche Un escuadrón De rebeldes Sudamericanos Han tratado De derrocar al gobierno Por casi una década Ese era su campamento Principal Y pide Acercar la imagen Es Megatron Algunas heridas No permanecen cerradas Es simplemente increíble Tienen bajo control A esos gigantes Su mecanismo de control Le permite programar Tareas específicas Que son procesadas En la inteligencia central De la bestia Lo cual Es muy importante Porque no están apagando Su inteligencia completamente Mantienen un nivel De habilidad deductiva Que les permite Tomar decisiones acertadas Cuando completan El objetivo programado Lo que significa Que han creado Máquinas asesinas inteligentes Que solo hacen Lo que se les diga Además Cada soldado Está equipado Con un mecanismo De respuesta Que reacciona Solo a su voz Para demostrarle Le ordena al sujeto 6 Activarse No hay necesidad De preocuparse Es tan inofensivo Como él quiere que sea Entonces Le ordena Al sujeto 6 Levantar su brazo izquierdo Luego el derecho Después Le ordena Arrodillarse Pero No lo obedece Son pequeños detalles Que forman parte Del proceso De aprendizaje Le dirá a su gente Que vuelvan a reconectar A ese robot No hay de qué preocuparse Justo ayer Cumplió exitosamente Una tarea de exterminación Masiva De uno de sus clientes En Sudamérica Y le ordena Al sujeto 6 Desactivarse Aún tiene muchos más Por enseñarle Lo que saben Es que los Transformers No fueron destruidos Por completo En aquella explosión Del Arca 2 Pero La gran pregunta Es que O quién los trajo De vuelta a la vida Por el objetivo Que atacaron anoche Creen que alguien externo Está trabajando con ellos Quizá incluso Controlándolos No hay otra explicación Razonable para ese ataque Están preocupados Porque alguien está Reviviendo A los Transformers Caídos Y está controlándolos No tienen pruebas Pero Eso es lo que está pasando Y se hace De manera muy sigilosa No se quedarán sentados A esperar A que levanten Un ejército Que no puedan detener Eso los lleva A Spike El estado Está enterado De que los Witwiki Se han involucrado Con los Transformers En el pasado Asumen que puede ayudarlos Con un Transformer Para equilibrar la balanza Hablar con él Entonces Spike le pregunta Si han encontrado a uno Y quién ha sido ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video.